Mis padres ya escalaban y me llevaban siempre con ellos. La verdad que antes no me lo tomaba muy en serio, porque solo era un hobby más y un pasatiempo. Hubo un día que hice una competición, no me gustó y no quise competir más, solo seguir como hobby. Pero después de un tiempo me decidí incorporar otra vez a las competiciones y me empezó a gustar mucho. Entonces me puse como una meta, que era cada competición, intentarla ir, disfrutar y ganar, si se podía. Y decidí entrenar en ese momento en que vi que podía ir a las competiciones, pasármelo bien con todos mis compañeros, aprender a ganar, a perder. A mí escalar, aparte de mucha felicidad y mucha disciplina, la verdad que yo creo que como persona me aporta mucho, porque me ha enseñado a ganar, me ha enseñado a perder, a trabajar en equipo, a trabajar individualmente. La verdad que es un deporte que te enseña muchísimo. Mi referente es mi madre, que es mi entrenadora, porque mi madre ha sido muy buena a nivel español y también me encanta como escala, porque tiene mucha técnica. Ella es uno de mis principales referentes, pero también Janja Gambret, la que ha ganado anteriormente las Olimpiadas y muchos campeonatos del mundo. Me encanta su actitud. Si quiero ser algún día, quiero ser como ella. Los estudios los tengo que compaginar y pues cuesta bastante, porque dedico muchas horas a mi deporte de entreno, unas cuatro horas al día más o menos cuando entreno, tres horas y media, cuatro. Estudio cuando llego después de entrenar, que es tarde, pero aún así me concentro. También me levanto muy pronto, a veces por las mañanas, para poder estudiar. Y también otras cosas para poder aumentar la flexibilidad o cosas así, también hago el yoga. Escalar, por lo menos para mí, es un deporte excelente, porque puedes salir, como vemos, en el aire libre o puedes estar en interiores como quieras. Tienes mucho margen para triar lo que tú quieras. Te aporta mucha disciplina, te enseña a perder, a ganar, si empiezas a competir. Te aporta mucha confianza en creer en ti cuando haces una cosa y ver que puedes ir a más. La verdad que yo lo recomiendo muchísimo porque es un deporte increíble. Gracias. 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 Gracias.